Fuertes críticas a Francia Márquez y Álvaro Leiva en medio de crisis migratoria de africanos. El gobierno disminuó el requisito de visa de tránsito para ciudadanos de 27 países de este continente. El pasado 23 de mayo, luego de que culminara la gira de la vicepresidente Francia Márquez por varios países de África, la Cancillería de Colombia, por medio de la resolución 3717 modificó los requisitos de viaje para ciudadanos de 27 naciones de ese continente, que en adelante no tendrían que tramitar una visa de tránsito para actividades de corta estancia. En medio de la crisis migratoria que se ha desatado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que aparecieran dos menores de edad que fueron abandonados por sus acompañantes, varios sectores políticos han criticado la decisión del gobierno. La Cancillería está dedicada a la pelea con contratistas y no atiende los temas como la migración irregular de africanos, que está representando no solo una crisis humanitaria, sino que es el síntoma de lo que podría estar sucediendo sobre la trata de personas. El gobierno tiene gran parte de la responsabilidad por las medidas administrativas que ha tomado, cuestionó el representante de la Cámara, Hernán Cadavid. Mientras tanto, el concejal electo de Bogotá, Daniel Briceño, afirmó que el pasado 23 de mayo de 2023, el canciller Álvaro Leyva le quitó requisitos de visa de tránsito a muchos países de África. El problema migratorio y de posible trata de personas en el Aeropuerto El Dorado tiene que ver con esta decisión totalmente improvisada. También hubo fuertes críticas desde el Partido Cambio Radical, que afirmó que el abandono de los dos menores en los últimos días en El Dorado no es casualidad. Vía Turquía están llegando más de 200 migrantes de África diarios a Bogotá con la intención de seguir hacia otros países. ¿Por qué? En la gira de Francia Márquez se quitó la visa de tránsito en Colombia. Se lee en un trino desde la cuenta oficial de esa colectividad opositor al gobierno del presidente Gustavo Pérez. La Hora de Francia Márquez La Hora de Francia Márquez La Hora de Francia Márquez